En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de declaración por el cual el Senado de la Nación apoya las inversiones locales y extranjeras en infraestructura e insta al Ministerio de Industria y Comercio a estudiar las ventajas económicas de vender el excedente energético a las industrias. Es un proyecto de declaración para dar un mensaje de seguridad jurídica, condenar claramente el tema de las criptominerías ilegales. Hay más de 50 denuncias que no prosperan en la Fiscalía. A consideración con esas observaciones, aprobado. Gracias por ver el video.